Don Rodrigo, que más hombres alcalde de Río Negro y ahora gerente de Viva, usted no descansó. Saludos Nacho, nada, estuvimos ahí como la primera semanita, salimos unos días firmes para seguir trabajando. ¿Qué encontró en Viva? Bueno, en Viva me encontré una empresa que es querida por los antioqueños, 22 años de experiencia, una empresa que viene organizada administrativamente, una empresa que ha venido cogiendo, digamos, una nueva forma, porque recordemos que esta empresa en su momento la convirtió en una colcha de retazos, digo yo, haciendo de todo, contratación de obra pública por todos lados, entonces producto de esa colcha de retazos nos hemos encontrado unos temas jurídicos bastante difíciles por resolver, que es el tema de Central Park, ciclorrutas, cárceles, de todo, que tendremos que resolver ese capítulo, pero mientras tanto mantener la génesis de esta empresa, que es el tema de vivienda nueva, mejoramiento de vivienda, titulación, que es para lo que tenemos que garantizar el objeto social de este tema para resolver los problemas de los antioqueños. ¿Por qué Central Park con Viva? Porque precisamente en esa época de un gobierno atrás pusieron a Viva a ser una empresa de desarrollo urbano, a hacer de todo, a contratar obra pública de todo, y por eso en ese momento contrataron esa obra de Central Park, y ahí nos quedó esa herencia. Y ahí se empezó a enredar, sí, ahí se empezó a enredar. ¿Pero estamos hablando del gobierno de Aníbal o del gobierno de Luis Pérez? Fue el gobierno de Luis Pérez, exactamente, el que se contrataron, y bueno, el gobierno de Aníbal se encargó de ayudar a desatrancar, pero esta es la obra que todavía no, porque hay un montón de litigios ahí. Díganmelo a los televidentes, ¿qué significa Viva? ¿Cuál es la atracción? Viva es la empresa de vivienda de Antioquia. Eso significa vivienda de Antioquia. Y ese es su foco. Y ese es su foco. No es hacer carretera ni otras cosas locas, no, es hacer vivienda para la población. Hay que concentrarse en esa génesis y en lo que tiene que ver con vivienda todo, tiene que ver en el tema de revisiones de POTs, podemos hacer todo el tema de espacio público efectivo, como considerado entre el tema de hábitat como política pública de vivienda. ¿Y usted es una autoridad departamental en ese sentido? Nosotros... Porque usted me está hablando de revisar POT y hacer todo eso. ¿Usted es una autoridad para que... No, no, revisiones que nosotros tendríamos la capacidad de ser consultores para ayudar a los municipios a hacer revisiones del POT, no como autoridades, sino como consultores que podríamos ser para los municipios en ese tema. ¿Cómo está Antioquia? Estamos con déficit, ¿qué tantas viviendas hacen falta? ¿Cuáles hay que mejorar, cuáles hay que reconstruir? Porque son varios ítems en los que usted maneja, no solamente de hacer casas, sino venga, vamos a hacer mejoramiento de vivienda. Nacho, hay un déficit tremendamente grande en este departamento. Antioquia tiene un déficit de 625 mil soluciones de vivienda entre vivienda nueva y mejoramiento de vivienda. De esos, un poco más de 192 mil viviendas hay que hacer en Antioquia para reducir el déficit cuantitativo y hay que hacer un poco más de 433 mil mejoramientos de vivienda para salir del déficit cualitativo que tenemos en el departamento. Entonces, es un diagnóstico bastante difícil el que encontramos hoy y que según el plan de trabajo, la planificación que se hizo a 2040, Antioquia debería llegar a esa época al 2040 en un 0% del déficit habitacional del departamento. Gerente, ¿cuál es el mapa de Antioquia en tanto al déficit de viviendas? Es decir, usted ya ha tenido la oportunidad de mirar algunas subregiones que usted dice, definitivamente acá ni siquiera ha llegado un mejoramiento de vivienda. Con mucha claridad tengo el ranking del tema del déficit. Lo voy a hacer en los dos componentes. El cuantitativo que es vivienda nueva, nos encontramos que el ranking lo encabeza Urabá. Es la subregión del departamento que más necesita intervención por parte del Estado y por parte de todos los que participamos en esto para hacer vivienda nueva. Yo vengo recientemente, pasado fin de semana, de estar allá y en realidad lo que se requiere allí es tener un impulso, una máquina fuerte impulsando y promoviendo el tema de hacer vivienda nueva, seguido del Bajo Cauca y seguido del Valle de la Urra, donde hoy tenemos una gran preocupación por encima de las otras subregiones que acabo de mencionar y es que por ejemplo en Medellín no hay suelo urbano, suelo habilitado para hacer vivienda nueva. Antes de que me pase el cuantitativo de las que se requieren, ¿qué vivienda se requiere? ¿Qué vivienda se requiere en el Urabá? ¿Viviendas de 60 metros, de 40, preferiblemente en edificios, urbanizaciones? ¿Qué entienden ustedes ahí? Bueno, no, allá se puede hacer de cualquier tipología. Tú puedes hacer vivienda rural de un solo piso, de una sola planta, dispersa sin ningún problema, pero pude conocer varios proyectos de vivienda en altura, vertical. Son apartamentos entre 45 y 60 metros cuadrados. Y con eso se ayuda a... Que son de tres pisos a cinco pisos. Y se ayuda a mitigar... A reducir sustancialmente. Y voy a hacer una apuesta grande por allá, porque la instrucción que tenemos de parte de André Julián Rendón, nuestro gobernador, es que vamos a darle muy fuerte una política de choque, vivienda nueva en esa zona. Hablamos con los 11 alcaldes de la subregión. Y allá hay el suelo habilitado para este, hay el suelo habilitado, y hay las formas de que todos nos juntemos. Allá hay una alta oportunidad de formalidad, hay trabajadores formales, hay empresas que ayudan. Me reuní con Banafruz, me reuní con Puerto Antioquia, me reuní con Bioplanta, he hablado con Sintra Inagro, he hablado con Confama. Todos los actores involucrados allá somos capaces de hacer vivienda nueva en esa subregión. ¿Cómo funciona Viva? ¿De dónde sacan los recursos? Para el caso de las viviendas nuevas y los mejoramientos, ¿ustedes eso lo regalan, lo subsidian? Bueno, recordemos las palabras del gobernador, cuando hablaba de la gran turbina del crédito para el desarrollo que va a hacer el IDEA. Y lo ha puesto en diferentes líneas de prioridad, pero dos de esas tres líneas van enfocadas a crédito constructor para vivienda y en la línea de crédito individual para las familias. Entonces, nosotros, además de que damos subsidios, damos subsidios y vamos a juntar ese esfuerzo económico de multiplicar por 10 los recursos que pongamos en crédito para facilitar que las familias puedan acceder a ese recurso de crédito, a tasas de interés muy bajas, pero con eso logramos apalancar el subsidio de mi casa ya, que es un subsidio nada despreciable de casi 30 salarios. ¿Los afecta la falta de subsidios del gobierno nacional, especialmente en el departamento de Antioquia para viviendas? Pues yo creo que hoy hay que decir algo, el informe que mostró Camacol precisamente con ese tema es verdad, el desistimiento que ha habido de viviendas es precisamente por no lograr acceder a mi casa ya, ¿cierto? Y eso es una muestra clara, Antioquia tiene hoy una reducción en ventas de 43.6% como mostró Camacol y ha habido un desistimiento grande entre los periodos, digamos, de años que están anteriores. Pero, ¿qué hay que hacer? Lo ha anunciado la ministra, poner a las familias a hacer el crédito, porque recordemos que mi casa ya no es un subsidio asignado directamente por parte del gobierno, para acceder a él hay que hacer crédito hipotecario y vamos a ayudar a meter a muchos antioqueños en esa línea para facilitar el acceso al subsidio de mi casa ya. ¿Cabe aquí obras por impuestos? Cabe, claro que sí, cabe para... Pero eso depende del gobierno nacional, o sea, usted podría decir, déjame 50 casitas, páguenmela con impuestos en tal municipio, se podría hacer, pero depende del nacional. Pero lo hemos hablado bien con el ministerio y podemos hacer una línea de eso incluso para mejoramientos, porque hay una reglamentación nueva, está por salir otra nueva reglamentación para hacer obras por impuestos dirigidas a mejoramientos de vivienda. Pero ¿dónde especialmente? En las zonas PDET y las zonas SOMAC. Gerente, Rodrigo, con eso digamos a la construcción de viviendas también está la generación de empleo. Con base en eso y en los proyectos que ustedes tienen, ¿cómo va a repercutir eso en la generación de estos empleos? Bueno, nosotros hemos hablado que con esa meta ambiciosa que tiene nuestro gobierno, que además quiero decirle a los antioqueños, a ustedes, que no es una meta que el gobernador haya sacado o debajo del sombrero inventada ni nada, sino que esto parte de la base de la meta del 2040, que es reducir a 0% el déficit habitacional. Entonces, si es 625 mil, cada gobierno debería de hacer la misma meta que se puso este gobierno, de 150 mil soluciones de vivienda, 50 mil nuevas y 100 mil mejoramientos de vivienda. Si nosotros logramos empujar, gestionar, promover y articular a todos los actores acá, estaríamos generando cerca de 415 mil empleos entre directos e indirectos durante todo este tiempo de ejecución. Gerente, ¿las personas pueden pedir un mejoramiento de vivienda? En este momento estamos en ese proceso. Cuando usted vuelva a este programa, nos va a decir a dónde tienen que escribir, cuál es el mecanismo para que puedan solicitar esta ayuda o este mejoramiento de vivienda. Nacho, muy importante tener claro que esto lo hacemos todos con los socios naturales de nosotros. ¿Quiénes son? Las 125 alcaldías. Entonces, los mejoramientos los vamos a hacer con ellos. Dentro de muy poco anunciaremos una nueva convocatoria para el tema de mejoramientos de vivienda, donde les vamos a decir que hacemos todo. El Ministerio de Vivienda está dispuesto a cazar una plata del 50%. Nosotros podríamos poner el 30% y le vamos a decir a la alcaldía que ponga el 20% por cada una de ellas. Pero además, quiero contarles que en materia de vivienda nueva acabamos de terminar una convocatoria. Nosotros llevamos apenas 30 días ahí en este cargo, en la empresa, y con todo nuestro equipo logramos sacar una convocatoria rápidamente. Porque hacer vivienda no es tan fácil como sacar un contrato de obra pública. Eso no es un contrato, una licitación pública, cada uno hace meses de la ejecución y sale y nos fuimos. Hacer vivienda hay que untar actores, entidades financieras, privados, cajas de compensación, aporte del municipio, aporte del departamento, y para lograr eso hay que correrle. Por eso cerramos ahorita el 9 de febrero una convocatoria en la que los alcaldes presentaron, postularon lotes que necesitábamos identificar dónde es que hay suelo habilitado en Antioquia para cumplir esa meta tan grande de 50 mil viviendas. ¿Y cómo es el inventario del lote? Pues se postularon 84 municipios para un total de 295 predios, que empezamos ya con nuestro equipo de trabajo a evaluarlos, técnica, jurídica, administrativamente y financieramente, para luego retroalimentarles ellos en el mes de mayo finalizando y decirles cuál es la cabida de viviendas que podemos hacer allí y cuál es el cierre financiero que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ellos ponen el lote y la gobernación de Antioquia les hará el urbanismo, 100% financiar al urbanismo del proyecto y eso hacerá un gran aporte para ya el cierre financiero del proyecto. Gerente de Vida, Rodrigo Hernández, muchas gracias por haberme acompañado y espero volverlo a invitar para que me cuente más noticias positivas en este término. Claro que sí, a ustedes muchas gracias siempre por la amabilidad que tienen con nosotros y vamos a seguir viniendo acá, que no sea la última vez. Muchas gracias, vamos a hacer una pausa y volvemos.